A recogerse, señores, a recogerse, y encienda los celulares que llevo el avión. Historia real, casa de la música de Miramar, me lo dijo Braulio. A recogerse, señores, a recogerse, y encienda los celulares que llevo el avión. Cuando el gato no entra en casa, se revuelven los ratones. Y como se pone, y cuando vuelvo de fiesta, cierren puertas y balcones, critican los criticones. Y mientras pasas con tu hogar, te siento mejor que nunca, y con ganas de vivir. Con la mano pa' arriba. Esto es un canto a la vida. Y le vuelvo a cantar. Si la vida es un cardabal. Ahora dime qué es lo que te está pasando Si la gasolina se te está acabando, te bajaron de fin Sin tirarte la toalla, qué película, qué pantalla Ahora dime qué te está pasando Si la gasolina se te está acabando, te bajaron de fin Sin tirarte la toalla, qué película, qué pantalla Tremendo chismas en la hora Qué película, qué pantalla Qué película, qué pantalla Ahora dime qué te está pasando Si la gasolina se te está acabando, te bajaron de fin Sin tirarte la toalla, qué película, qué pantalla Ahora dime qué te está pasando Si la gasolina se te está acabando, te bajaron de fin Sin tirarte la toalla, qué película, qué pantalla Pregunta, pregunta en la hora Pregúntale a Jara Qué película, qué pantalla Luces, cámara, acción, tremendo balón Qué película, qué pantalla Qué película, qué pantalla Pregunta, disculpe, fot divine Olha, mira Qué película, ¿no? ¿Neigarım ấn